de la mañana, amigos televidentes, información importante de última hora que usted debe conocer. Un autobús de transporte urbano de la línea 120, hace pocos instantes habría sido incendiado o fue incendiado por sujetos, quienes con datos preliminares que han salido o han sobresalido de las redes sociales mencionan que podría ser por un tema de vacunas. Eso ocurrió en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Así es, en el bloque 1 de Bastión Popular, Alison y amables televidentes, como pueden apreciar en las imágenes, la unidad de transporte público urbano está completamente encendida en llamas. Lamentable, este hecho habría ocurrido hace pocos instantes. Nuestros equipos periodísticos se están ya trasladando inmediatamente al sitio para poder corroborar todos los pormenores y elementos que permitan aclarar exactamente qué ocurrió. De momento ha trascendido, como bien lo decíamos, que sujetos habrían lanzado algún tipo de artefacto explosivo luego de rociar de combustible este bus. Nuestro compañero Jorge Salazar en breves instantes se va a dirigir a este punto.